Pinkfong ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggy! ¡Hoy es día de picnic! ¡Wow! ¡El clima es perfecto! ¿Qué debo preparar para el picnic? ¡Comida deliciosa para compartir! ¡Estoy listo para ir! Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Quiero ir de picnic Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Quiero ir de picnic Lluvia, lluvia, vete ya Vete ya, vete ya Vuelve otro día más Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Quiero ir de picnic Quiero ir de picnic Quiero ir de picnic Lluvia, lluvia, vete ya Vete ya, vete ya Vuelve otro día más Hoy es día de picnic Hoy es día de picnic Vuelve otro día más Vuelve otro día más Lluvia, 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 vete ya Vuelve otro día más Quiero ir de picnic ¡Feliz, feliz día!